¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente de Brasil, Lula da Silva, se reúne con Alberto Fernández en la Casa Rosada en la primera reunión bilateral desde que el brasileño volvió al poder. ¡Suscríbete al canal! En la próxima caída, anticiparon una cosecha de 44 millones y medio de toneladas. El pronóstico es de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que recortó la proyección de cosecha maicera, mostrando una caída que sería de 5 millones 500 mil toneladas con relación a lo que eran las proyecciones iniciales. El pronóstico del tiempo para las próximas horas con datos del Servicio Meteorológico Nacional. A ver cómo sigue el tiempo el día martes, parcialmente nublado, 23 la mínima, 33 la máxima. Para el miércoles, parcialmente nublado, la temperatura mínima pronosticada, 24 grados centígrados, 32 la máxima esperada. Mientras que para el jueves, estará parcialmente nublado y el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 24 y una máxima de 31 grados centígrados. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien llegó ayer por la noche a la República Argentina, se encuentra reunido con el primer mandatario de nuestro país, Alberto Fernández. La reunión se desarrolla en la Casa Rosada, donde se lleva a cabo el encuentro bilateral. Es una jornada intensa en la visita oficial de Lula a la Argentina, que va a incluir, según el informe aportado por la Casa Rosada, la firma de acuerdos bilaterales, una reunión con empresarios y encuentros con el presidente Alberto Fernández, que se está concretando, y con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Es en el marco de su participación en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, donde también van a participar otros jefes de Estado, como Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba. En ese marco debemos decir que venezolanos marcharon contra la presencia de Maduro en la Argentina. Hay que decir que el encuentro comenzará este martes y los mandatarios latinoamericanos y caribeños ya comenzaron a llevar a nuestro país, motivo por el cual cientos de venezolanos se concentraron en retiro para protestar contra la visita del presidente Nicolás Maduro a nuestro país. Los sábados de 10 a 13 por Cadena Continental, pegadito al programa más escuchado de la Argentina, el programa agropecuario más escuchado de la Argentina, La Hora del Campo, que se emite por Radio Continental y que conduce Alejandro Canepa, quienes hacemos Chacra Televisión, conducimos Chacra 360 Continental, el magazine agropecuario de los sábados. Allí conversamos, hace apenas 48 horas, con el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Claudio Losser, participó de la entrevista, Carlos Germano, columnista, que siempre nos aporta datos políticos y económicos, no solo a Chacra Televisión, sino también a Chacra 360. Claudio Losser, le preguntamos si la Argentina está haciendo, entre comillas, bien los deberes con el Fondo Monetario Internacional y acerca de cuáles son sus previsiones, como economista, recordemos que está residiendo en los Estados Unidos desde hace años ya, sobre el futuro económico y financiero de nuestro país, a partir de la profunda sequía que está afectando al agro, que es el principal aportante de divisas para las arcas del Estado. Así nos respondía. Esto de la sequía y otros elementos que también afectaron como granizo en lugares como San Luis y cosas por el estilo, es una tragedia en parte relacionada al cambio climático, no es mi especialidad si puedo estar en eso, pero en términos económicos es muy, muy complicado. Entiendo que ha habido alguna recuperación de lluvias, pero evidentemente esto le va a pegar muy duro a la economía en términos de, por primera instancia, el ingreso del campo y el ingreso fiscal. Así que va a ser un año encima de que era complicado con la inflación y todos los ajustes necesarios a esto, yo creo que le va a pegar fuerte, por lo que tengo entendido, digamos, montos que se hablan de 10 mil millones de dólares de pérdida de exportaciones. O sea, no es culpa del gobierno, hay que ver cómo lo maneja. Claudio, por otra parte, oportunamente, yo que lo sigo y lo leo todo el tiempo, usted decía que en su momento fue muy importante la visita de Sergio Massa al Fondo Monetario Internacional, pero que no bastaba con ello, que luego hacían falta acciones concretas. ¿Se concretaron esas acciones, entre comillas, para hacer bien los deberes? No. Perdón. Evidentemente hubo algunas acciones, evidentemente con la, digamos, con la mirada benévola del fondo, se ha hecho el programa, de alguna manera hay contención, ha habido alguna contención, no en la parte inflacionaria, pero en general, en términos del gasto público y todo eso, pero en forma muy, digamos, muy desordenada. Eso es como yo, muy desprolija es la palabra, poco técnica. Realmente hay un, o sea, tendría que trabajarse más, la inflación sigue, no es el tipo de cambio. Yo creo que, digamos, es la dinámica de precios y salarios en la Argentina y el ministro realmente, bueno, no voy a decir que es terrible, pero ha fallado. Y, por ejemplo, ciertas operaciones como las que se hizo esta semana en términos de la posible compra de bonos que parece que salió el tiro por la culata, son el tipo de cosas que no ayudan a fortalecer su posición. Carlos. Hola, buen día, Claudio. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Hola, Carlos. Mire, terminé de leer un libro que se llama Conocer a Perón de Juan Manuel Aval Medina, el que fue secretario general del Movimiento Nacional Justicialista por los 70, y desarrolla, digamos, los días previos al regreso de Perón por primera vez, cuenta toda esa historia, cuenta el triunfo de Cámpora, el nuevo triunfo de Perón, nuevamente. Pero hay un tema que me impactó y cuando me dijeron que tenía la oportunidad de hablar con usted le quería hacer la pregunta. En ese libro... Uy, uy, uy. No, no, no. Es un tema de su especialidad. En ese libro establecían, hablaban de cuáles eran las problemáticas que estaba teniendo. Estamos hablando previo, digamos, meses antes al fallecimiento del general Perón, en una reunión que tuvo con el secretario general de la CGT, Adelino. Y en ese momento hablaban de inflación, control de precios, en el cual la CGT tenía que tener un protagonismo absoluto para hacer el control de precios. Y dije, es la misma agenda que estamos hablando en la Argentina en el año 2023, después de 50 años. Sí, adelante, perdón. Exactamente todo. No, no, estoy con usted, lo escucho. Sí, mire, yo a medida que me he puesto cada vez más viejo, ya estoy bastante viejo, veo esta circularidad patética que hay en Argentina de las mismas, de las mismas fórmulas. Como decía Einstein, que con todo respeto, no estoy hablando mal de Perón ni nada por el estilo, pero Einstein decía que la ignorancia es tratar de hacer siempre el mismo, hacer o repetir el mismo experimento y creer que el resultado va a ser diferente. Y esto es, esto fue en los 70, esto de alguna manera, en forma diferente, más suave, pero con complicaciones, se trató en los 80. En los 2000, después de la gran bonanza de precios internacionales altos, cuando las cosas se complicaron, a partir del 2012, eso también ha sido así. O sea, es increíble, no es que la Argentina sea la única que hace estas cosas, pero que en la historia argentina esto se repita de esta forma, es terrible. Llama la atención porque indudablemente lo que uno está notando es la pérdida de calidad de vida, digamos, niveles de pobreza en crecimiento, falta de trabajo, digamos, genuino o formalizado, genera un cóctel, que es lo que está viviendo hoy la Argentina, pero lo preocupante es eso, doctor, es utilizar siempre los mismos mecanismos sin atacar, digamos, a dónde tiene que ir, o sea, cuáles son las causas y tratar de trabajar profundamente para erradicarlas, ¿no? Sí, o sea, la Argentina hoy en día sigue siendo y bien medido, no es el país más pobre de América Latina, el nivel de pobreza medido en forma equivalente internacional no es que el nivel de pobreza es más grande, es muy alto, y ha crecido, pero, por ejemplo, estaba mirando ayer estadísticas de lo que sería trabajo en negro, llamémoslo así, ¿sí? Informal. Entre las economías avanzadas de América Latina, Argentina tiene los niveles de informalidad más altos, ¿eh? Más que México pueden tener sus cosas, Brasil, Chile, Uruguay, todos esos países, es increíble el grado de deterioro institucional de este país tan extraordinario que es la Argentina, y lo digo a pesar de llevar mucho tiempo afuera. Claudio, ¿qué análisis hace usted de la economía argentina para el año próximo, un año electoral en el que, insistimos, habrá menos recursos genuinos procedentes del agro y en el que sabemos la política dispensa habitualmente gastos para la campaña aunque así no debiera ser según lo marcan las normativas? Sí, tengo que corregirla, perdóneme, por favor, este año, este año, es verdad, es verdad, te pido disculpas, es verdad. Qué malo que soy, perdóneme. No, está muy bien, es cierto. No, seriamente, es un año muy complicado en el sentido, bueno, está la sequía que afecta muchísimo, está todavía el ritmo inflacionario, el gobierno, como todos los gobiernos en momentos electorales, va a tratar de gastar más, pero no tiene la capacidad, o sea, pueden introducir, no precios cuidados, o precios justos, y no pueden poner algún control, como decía Carlos recién, yo creo que puede ponerse, hacerse muy, muy frágil la economía. Puede crecer, bueno, no, no va a crecer porque, por la cuestión de la sequía, pero aparte de eso, digamos, no veo que haya una, que haya una debacle económica en ese sentido, pero veo un manejo macro muy, muy difícil porque la Argentina no tiene hoy en día la capacidad de, digamos, de poder gastarse lo que quiera con tranquilidad, o sea, yo lo veo como una situación muy difícil en términos de inflación, a lo mejor se continúa, o yo creo que se va a continuar el programa con el fondo, eso no va a ser en sí mismo un problema en términos de los pagos que hay que hacer, pero la economía para la gente de a pie y de auto chico va a ser, va a estar complicada. Hay una temática que tiene que ver con la diferencia existente entre las provincias de Mendoza y de La Pampa desde hace ya muchos años con relación a la utilización del río Atuel, no solo para el riego agrícola sino también para el suministro de agua a los centros urbanos. Dicho esto, desde la provincia de La Pampa señalaron en las últimas horas que habría un avance en un principio de restitución del río Atuel. Empezamos las obras y las obras van a muy buen ritmo y de muy buena ejecución y con la conformidad de los vecinos donde también estamos haciendo una tarea de exploración es decir, nosotros hicimos un diseño un proyecto una evaluación de toda la obra pero tenemos que ir avanzando sobre lo que estamos viendo. Bueno, la obra avanza perfectamente y el otro día ante un puestero que no quería no había dado la autorización ayer le hicimos todas las explicaciones correspondientes explicaciones técnicas digo, no había estado porque no había podido ir a la reunión anterior en la que estuvo el gobernador y se le explicaron a todos las obras que se iban a hacer y bueno, ayer se le hizo la explicación y la propietaria hizo la firma del trabajo de la autorización para que podamos entrar. inmediatamente la máquina volvieron a ingresar y estamos en el pleno avance para la resolución de toda la obra que va a ser de gran importancia para la región pampeana sobre todo cuando se cumpla el fallo de la corte de los 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite de la pampa con Mendoza. bueno, es una obra que es muy necesaria y que debe tener una mirada ambiental porque el juicio es de carácter ambiental y en función de eso también queremos promover el acuerdo y el consenso entre los vecinos para que sea la mejor obra y la mayor utilización de la misma en el uso del agua del atuel para cuando esté hoy está seco. Llevamos un acuerdo y la 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 propietaria Elizabeth Martínez firmó la conformidad. Felizmente para todos porque esto debe ser una acción consensuada entre todos los vecinos el gobierno este y bueno y que esta obra pueda tener una llegada a todos los puesteros que están viviendo a la vera del río ¿no es cierto? Recorrida informativa federal cotidiana en Chacra TV Noticias de La Pampa nos vamos a la provincia de Misiones porque allí están trabajando en un proyecto vinculado con el cannabis medicinal recordemos que ya hay una ley que habilita a la siembra la implantación de cannabis con usos medicinales y que en tal sentido han prosperado proyectos en distintas zonas de la Argentina La idea del convenio entre biofábrica e INTA para la producción de cannabis es empezar a ver el comportamiento de las variedades que biofábrica incorporó y ver cuál es la respuesta de estos materiales tanto dentro del invernáculo o sea indoor como a campo outdoor los materiales que seleccionó biofábrica para incorporar vienen de otras regiones vienen de otros cultivos entonces hay que empezar a evaluar cómo rinden y cómo responden en esta zona y una vez que nosotros tengamos esa información ver cuál es la estrategia que tomamos para multiplicar esos materiales si lo hacemos por macro propagación o seguimos haciendo producción de semillas y empezar a hacer el cultivo a partir de semillas entonces ahí necesitaríamos un espacio más grande para empezar a probar y evaluar estos materiales a campo que es lo que está aportando el INTA hoy en día aparte de los técnicos que vamos a participar dentro del proyecto está aportando 10 hectáreas para el cultivo a campo de estos nuevos materiales que se prueban este convenio es un convenio de cooperación técnica entre el INTA y biofábrica en el cual el INTA aporta 10 hectáreas que están pegadas acá al predio de la biofábrica y la biofábrica aporta todo lo que es la infraestructura para la producción de cultivo de cannabis medicinal la idea es que trabajen técnicos del INTA técnicos de la biofábrica y que de este convenio surja también un manual para el manejo de cultivo de cannabis donde se van a evaluar diferentes densidades diferentes híbridos el proyecto cannabis es muy importante para la provincia justamente lo que se quiere es darle escalabilidad al proyecto para tener más volumen de producción y bueno con la firma de este convenio vamos a lograr darle más escala a lo que es el volumen de producción que vamos a tener de aceite el banco central hizo otra fuerte suba de tasas para contener según señalan los analistas económicos al dólar MEP y al contado con liqui en términos prácticos elevó en 14,4% la tasa de pases pasivos a la que pueden colocar sus fondos o pueden colocar los fondos comunes de inversión al 68,4% nominal insistimos el objetivo es frenar la escalada que están registrando el MEP y el dólar liqui hacemos aquí una pausa enseguida regresamos cuando volvamos te contamos cómo va a seguir el tiempo en las zonas productivas de la Argentina después de la pausa una provincia donde siempre hay más para descubrir Buenos Aires tenemos una re provincia disfrútala con recreo gobierno de la provincia de Buenos Aires 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil si el campo evoluciona evolucionamos todos Galicia siempre junto al campo hoy hoy es más fácil predecir el clima pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta podés capacitarte a distancia aunque para la práctica hay que estar ahí hasta es más simple orientarse eso sí el camino hay que recorrerlo igual si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes el desafío es el mismo de siempre Volkswagen su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión es hora de ganar entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o podés reformar tu convencional alona piersantiplataformas.com.ar líneas de financiación para estar más cerca de su nueva CELE que en todo el país se siembra con CELE 100 años seguros de lo que hacemos 6, 5, 4, 3, 2, 1 KINI 6 son solo 6 pasitos KINI 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 KINI 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el KINI estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 KINI 6 así está en este momento la ciudad de Buenos Aires 29 grados la temperatura actual el cielo algo nublado y como ven el tránsito está retomando a pesar de estar en pleno enero en periodo estival vacacional para mucha gente y que los datos estadísticos daban cuenta de un fuerte crecimiento del traslado de la gente hacia la costa atlántica este domingo que acaba de finalizar ya se ve que el tránsito nuevamente está teniendo el vigor que tiene a lo largo del año en la ciudad de Buenos Aires una información de estricta actualidad que tiene que ver con la cumbre de la CELAC en Buenos Aires el presidente de Venezuela Nicolás Maduro canceló la reunión bilateral que iba a mantener con el presidente de Brasil Lula da Silva en Buenos Aires reiteramos información de estricta actualidad Maduro canceló la reunión bilateral que iba a mantener con Lula da Silva en Buenos Aires recordemos que había sido el gobierno brasileño formalmente el que había informado que Lula da Silva iba a reunirse con Maduro en Buenos Aires aprovechando en consonancia la realización de la cumbre de la CELAC en Buenos Aires el régimen venezolano canceló la reunión de Maduro con Lula en Buenos Aires temperatura álgida en lo que hace a la previa de la cumbre de la CELAC que comienza este martes por la tarde pero que temperatura sigue en los próximos días climáticamente hablando en la ciudad te lo contamos ya con datos del servicio meteorológico nacional parcialmente nublado para este martes 23 la mínima 33 la máxima para el miércoles parcialmente nublado 24 grados centígrados la temperatura mínima pronosticada 32 la máxima en tanto que para el jueves se estima que el cielo esté parcialmente nublado que haya una temperatura mínima aproximada de 24 grados centígrados y una máxima que alcanzaría los 31 grados de temperatura esto en Buenos Aires pero que va a ocurrir en el resto de las zonas productivas de la República Argentina Agroclima en Chacra TV lo primero es acompañarte siempre cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar la segunda seguros lo primero sos vos un nuevo informe agroclimático para estos días en un contexto argentino donde hay 11 provincias en estado de emergencia o desastre agropecuario pero las lluvias intentan traer un poco de alivio vamos a ver los detalles en el informe se producirá el paso de un frente de tormenta produciendo lluvias de muy variada intensidad con registros moderados abundantes en la mayor parte del área agrícola a excepción de su porción centro norte la mayor parte del área agrícola argentina y el área agrícola uruguaya recibirán precipitaciones moderadas a muy abundantes es decir que pueden alcanzar hasta los 75 milímetros observándose un amplio foco de tormentas severas con precipitaciones superiores a 150 milímetros sobre el noroeste de Salta y la mayor parte de Jujuy contrariamente la mayor parte del Paraguay y gran parte de la región del Chaco recibirán precipitaciones escasas a nulas por debajo de los 10 milímetros la cordillera sur experimentará precipitaciones moderadas junto con el frente de tormenta entrarán los vientos polares provocando un descenso térmico por dentro de los valores normales para la época en el interior del área agrícola mientras las zonas cercanas del litoral atlántico experimentarán registros algo por debajo de la media pero sin riesgo de heladas localizadas el este del NOA la mayor parte de Cuyo gran parte de la Mesopotamia la mayor parte de la región pampeana gran parte del Paraguay y el oeste de Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a 20 grados el centro del NOA el centro de Cuyo la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y la mayor parte del Uruguay tendrán temperaturas mínimas entre 15 y 20 grados el centro oeste del NOA 10 y 15 grados y en el caso del centro oeste del Cuyo y el sudeste de la provincia de Buenos Aires las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 y 15 grados también el centro oeste del NOA y el oeste de Cuyo tendrán temperaturas máximas entre 5 y 10 grados si en este caso con heladas localizadas las áreas serranas y cordilleranas observarán temperaturas mínimas superiores a 0 grados con riesgo de heladas localizadas generales y focos con valores inferiores también en este informe agroclimático nos ocupamos de Brasil con una perspectiva que comenzará con vientos del trópico produciendo un ascenso térmico por encima de lo normal con sus focos de calor intenso sobre el interior del Brasil y registros más moderados hacia el litoral atlántico la mayor parte del área agrícola brasileña observarán temperaturas máximas superiores a 30 grados con un amplio foco con valores superiores a 35 y 40 grados el sudeste de Bahía el sudeste de Minas Gerais la mayor parte de Santa Catarina y el norte de Río Grande do Sul observarán temperaturas máximas inferiores a 30 grados también habrá precipitaciones abundantes en la mayor parte del área agrícola de Brasil excepto en la región nordeste la mayor parte del área agrícola observará precipitaciones moderadas a muy abundantes de 25 a 100 milímetros solamente los estados del nordeste y el oeste y sudeste de Mato Grosso do Sul tendrán precipitaciones escasas y por último la irrupción fuera de época de vientos del sur causará un descenso térmico con registros bien bajo lo normal en el sur y el litoral atlántico llegando hasta el sur de la región amazónica aunque sin riesgo de heladas los detalles el norte y oeste del área agrícola brasileña observará temperaturas mínimas superiores a 20 grados y la mayor parte de los estados de Bahía Minas Gerais Goiás Sao Paulo Paraná Río Grande do Sul y el este y oeste de Santa Catarina tendrán temperaturas entre 15 y 20 grados el sudeste de los estados de Sao Paulo Paraná el centro de Santa Catarina y nordeste de Río Grande do Sul tendrán temperaturas mínimas inferiores a 15 grados y hasta acá el agroclima de esta semana En Chacra 360 el magazine agropecuario de la plataforma de medios Chacra en cadena continental los sábados de 10 a 13 pegadito a la hora del campo el programa que conduce Alejandro Canepa y que lidera el horario de programas agropecuarios radiales desde hace más de 20 años estuvimos conversando con Horacio Salaberry titular de Carvac entre otras cosas lo consultamos respecto de qué situación se vive en la provincia de Buenos Aires que en el listado de homologaciones que hizo la nación con relación a las provincias que se encuentran o que tienen gran parte de sus distritos en emergencia agropecuaria no se incluyó a la provincia de Buenos Aires también le preguntamos acerca de sus expectativas con relación a los anuncios que comprometió el ministro de economía Sergio Massa para los primeros días de febrero este era el diálogo que se ha caído en la provincia que se ha caído en la provincia que se ha caído en la provincia Pero bueno, siempre ayuda. Hay un dato que parece curioso, pero no lo es tanto, y yo me quedo con una preocupación de Carvap, que es, ¿y qué pasa con la emergencia agropecuaria para la provincia de Buenos Aires? Y se lo pregunto a usted. Ese es un gran tema, un gran tema, un tema complicado, un tema que realmente no ha sido resuelto. ¿Por qué? Nosotros desde hace más de dos meses, cuando arrancamos con el pedido de emergencia, tuvimos una reunión con el gobernador, el gobernador firmó los decretos, y manifestó que los elevaba, por pedido nuestro, a la Comisión Nacional de Emergencias. En la primera reunión que hubo de esta comisión, prácticamente no había entrado en el tema, entró agregado al orden del día, fue tratado aquel primer decreto, y hasta el día de hoy no ha salido ningún tipo de emergencia para la provincia de Buenos Aires. Realmente, a ver, en esto hay dos cuestiones. No es simple, digamos, que el Ministerio de Agrario de la provincia de Buenos Aires pida, de alguna manera, la emergencia, ¿no es cierto? Porque esto lo que hay que hacer es un seguimiento de lo mismo. No es una cuestión de pedir a nivel nacional y después quedarse quieto. La provincia de Buenos Aires involucra una importantísima cantidad de productores que necesitan que el tema sea atendido, yo diría, diariamente, y que se logre la emergencia nacional. Hoy la emergencia nacional es totalmente necesaria, estamos todavía con productores teniendo que apagar en anticipo de impuestos a la ganancia sobre el año 2022. Lo cual parecería, digamos, de una irrazonabilidad tremenda, pedirle a un productor que anticipe ganancias en un ejercicio que, indudablemente, por la característica, va a ser ruinoso, ¿no? Bueno, no hay apoyo económico todavía del Banco de la Nación, no hay postergación, ¿por qué? Porque no sale la emergencia nacional. Entonces, estamos sumamente preocupados por esa situación. ¿Cuál es su visión respecto de la reunión que mantuvo la mesa en enlace con el Ministro de Economía, Sergio Massa, quien se comprometió que el primero de febrero habrá novedades con relación al pedido de la mesa? Pero, por otro lado, hay un grupo de entidades ruralistas o de entidades agropecuarias que sienten, y así lo han manifestado, que esto es un poco por la galería. Nosotros, desde Carval, lo que entendemos es que me parece que el gobierno nacional no, y los provinciales, y en algunos casos también los municipales, no han tomado conciencia de la gravedad de esta situación. Me parece que estamos hablando de 7 millones y medio, ¿no es cierto?, de hectáreas en el país y muchas de alta productividad que están en situación de emergencia y desastre. Entonces, cuando uno no toma conciencia de esa característica, y lo trata como si fuera algún tipo de contingencia climática como se ha dado estos últimos años, directamente no actúa en consecuencia. Yo creo que lo de ayer de la mesa, a ver, a una convocatoria del ministro en el caso de emergencia hay que concurrir. Ahora, me parece que este tema de generación de mesas de trabajo, la idea de, lo vemos el primero de febrero, yo creo que está muy claro, la mesa en la mesa ha presentado cuál es la necesidad. No entiendo qué es, me parece que es dilatar a veces esta cuestión, generando este tipo de cuestiones, que me parece que son temas muy claros y que son de resolución rápida si hay interés político, digamos, en resolverlo, ¿no? Entonces, creo que la mesa en la mesa, por supuesto, que tiene que tener la actitud de estar, de sentarse, de dialogar. Pero me parece que hay temas que ya son claros cuáles son las soluciones y qué es lo que necesita el sector, como para seguir estudiándolos, ¿no? Pero necesariamente el diálogo no se puede cortar y siempre hay que tratar de conservarlo, ¿no? Como dirigente de una entidad que nuclea, nada menos que los productores agropecuarios de Buenos Aires y de La Pampa, que representan un volumen importantísimo de la producción triguera y que este año ha sido una debacle en lo que refiere al volumen total obtenido y a la calidad del producto de la sequía, ¿cómo siente que esto va a impactar concretamente a la provincia de Buenos Aires y a los productores en particular para la gruesa? La producción en la provincia de Buenos Aires de trigo supera casi el 55, 60% a nivel nacional. Hoy estamos teniendo a nivel nacional una pérdida casi de 8 millones y medio de toneladas de trigo. Indudablemente este ya es un problema que está teniendo en el financiamiento del sector agrícola. Claramente lo tiene en estos momentos y se va a agudizar. Porque lamentablemente, a ver, si uno trata de corregir económicamente, si yo voy a tener lamentablemente la cosecha por la mitad, digamos que yo voy a cosechar la mitad de lo que tengo previsto a la sequía, ¿cómo corrijo yo? Y se debe corregir desde el punto de vista impositivo. O sea, acá la única manera de corregir es a través de precios. Y el precio lo mejoro sacando presión tributaria y sacando retenciones. Entonces yo vuelvo a darle aire, por lo menos, a ese productor, que si bien no le puedo corresponder el kilo, sí trato de que se corrija por precios. Y creo que eso es el eje central a mirar hacia adelante para no refinanciar al productor. Porque vamos a ser claro, acá va a quedar un productor refinanciado agrícola y estamos quedando un productor muy maltrecho en la carrería de San Marín, en la carrería derecha. Cuidado con esa situación. Hay situaciones muy acuciantes, hay una falta muy clara de alimentación. Hoy los mercados están, de alguna manera, todos en baja, en el caso de la carne, producto de una sobrefalta por falta de alimentación en los campos. Hoy, a esta altura, se está vendiendo invernada, lo cual es impensable. ¿No es cierto que esto se ve así? Por eso creo que hay una gravedad de la situación que no, o el gobierno nacional trata de subestimarla o no ha tomado conciencia de esa característica. Ahora, que va a haber un problema de financiamiento, claramente lo va a haber. Y hay que utilizar todas las herramientas que se tiene, impositivas y financieras, para tratar de solventar y poder capacitar nuevamente a ese productor, que no mucho tiempo, en unos meses, está tratando de volver a invertir en el trigo y volver a invertir en la gruesa. Estamos hablando con Horacio Salaberry, titular de Carvap. Permítame la repregunta. ¿Cree usted que efectivamente, como señaló hace instantes, el gobierno no advierte lo que está ocurriendo con la ganadería, cuando sabe perfectamente que el precio al consumidor viene sosteniéndose, o al menos manteniéndose, producto de esta situación tan crítica que está atravesando la producción ganadera? Yo creo que debería ser entendido el tema. ¿No es cierto? Ahora, a la vista está de que, de alguna manera, todavía tiene que pensar soluciones. Me parece que yo no sé si o lo subestima o no quiere, digamos, adoptar el tema de alguna manera y entrar en el tema en profundidad, o algo está pasando. Porque en realidad, la gravedad de la situación está a la vista. Entonces, las soluciones y los paliativos que puede tener el sector agropecuario también están a la vista. Por eso entiendo de que estar una semana con grupos de trabajo puede llegar a ser interesante en otra característica. Pero hoy me parece que urgen medidas económicas muy claras donde se facilite al productor la cuestión tributaria y la cuestión desde el punto de vista financiero. 29 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Chacra TV Noticias al mediodía. Estamos en vivo. Te invitamos a que sigas en la pantalla de Chacra Televisional a las 16. Llega Antonella Piersanti con la edición de la tarde a las 19, la edición de la tardecita. Y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita hoy a las 23 en la edición nocturna. Muchas gracias y hasta cualquier instante. Chacra Televisional a las 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos, Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos, Kini 6, 4, 2, Kini 6 ¡Kini 6, 2, 1, Kini 6, 1, Kini 6, 5, 2, 5, 3, Kini 7, 6, 5, 4, Kini 7, 6,ва, Pillä. Their first match in the en famint of the